para contarnos quiénes van a actuar, a partir de qué horario, si es que el tránsito está cortado y cuándo se puede ir a festejar entonces. Mati, ¿cómo estás? Ahí estamos viendo esa imagen del Bicentenario, Avenida Mate de Luna al 1700. Estamos viendo el corte de tránsito que comenzó el martes a la noche y que va a continuar hasta el viernes alrededor del mediodía. Ahora, ¿a qué se debe este corte de tránsito? A los festejos del Día de la Ciudad. Se conmemoran hoy 337 años de la ciudad de San Miel de Tucumán, así que la municipalidad se prepara para festejar este día. Estamos viendo el armado de lo que va a ser el show de esta noche. Hoy a las 8.45 se van a presentar varios artistas en este lugar. Recordemos que la entrada va a ser gratuita. ¿Quiénes van a estar en este show? Va a estar como invitado estelar, Palito Ortega. El tucumano va a venir a festejar este aniversario junto con los vecinos que se acerquen al lugar. Va a estar también Leandro Robín, entre otras bandas. Imperdible este evento. Por suerte ha parado la lluvia, chicos, porque si no iba a estar difícil realizar este festejo, que es todo al aire libre. Además, va a haber... Sí, pero no... Si me decías, Mati... Sí, estábamos comentando, Angie, que se espera que vaya muchísima gente, ¿no? Digo, no solo por el atractivo que vos mencionabas de Palito Ortega, desde luego, sino también porque están previstas, además de otros artistas que mencionabas, también una feria gourmet. Claro, va a haber tanto feria gourmet como feria de artesanos, también. Van a estar instalados a partir del monumento del Bicentenario para el lado del centro. Para ese lado van a estar instaladas todas las ferias y luego, más hacia el oeste, están terminando de instalar ya este escenario que es enorme. La verdad es que se lo ve muy grande, cruza de un lado a otro de la avenida. Ahora vamos a ir a verlo de frente, si les parece. Y luego, en el Parque Avellaneda, en un sector más al norte, van a instalar todos los baños químicos. Como vos decís, Gaby, muchísima gente se espera que venga. Esperemos que el tiempo acompañe. Ha parado de llover ya hace rato. Esperemos que se mantenga así para que no agúe estos festejos. Ahí está, ahí estamos viendo el armado. Miren lo que es ese escenario. Claro, es impresionante. Ayer veía desde algunos edificios que gente ponía fotos o videos de edificios cercanos. Y la verdad que es grande, es muy grande. Sí, y va a haber artistas de distintas escalas. A ver, en primer lugar, exactamente, Palito Ortega. Nada más y nada menos. Claro, que además quizás es bastante universal, digo, porque todos nos gustaría ver una estrella de esa magnitud, digo. Exacto. Después, Yesterday, Milonguera, el grupo Tawa. Qué linda banda, Yesterday. ¿Te gusta? Qué lindo. Sí, me encanta, me encanta. Me parece que cantan espectacular. Sí. Y siempre animan mucho. Qué lindo, quienes viven alrededor también, ¿no? Del Monumento al Bicentenario. Hay muchos edificios en la zona. Van a estar prácticamente en un palco para ver este bar. Claro, sí, sí, sí. Show privilegiado. O sea, el show es gratuito, pero te ahorrás el moverte. Digo, te compras una cerveza, te compras un vinito. Un sanguchito de milanesa. Sí, totalmente. Una picadita desde el balcón viendo esto. O, ¿por qué no? Creo que no me quejarían. Un guiso de lentejas. O es mucho. Redobla la puesta. ¿Es mucho? No, está perfecto. Pero ahí ya va con vino, con un vino tinto. Es el último cartuchito de la temporada ya, porque después va a ser un calor. De acá hasta abril o mayo, no más. Sí, sí. Claro, es verdad. Tenés razón. Hay que despedirse. El último baile es el guiso de lentejas. Después ya vienen las lentejas en ensalada. Sí, 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 totalmente. Podríamos ir, ¿no? A ver si es que se están vendiendo ahora para hacer guiso de lentejas el último del año. Sí, vamos a ver. O humita, locrito. Sí, lo otro no sé, lo otro me parece que ya no. Ya no, ya no, ya no, yo lo creo. Bueno, qué rico, chicos. Una última oportunidad. Vamos a ver. Es que están ricos. Ah, bueno, y antes de terminar, antes de terminar les recuerdo, ¿no? Desvío entonces en Avenida Mate de Luna, desde el este hacia el oeste, se desvía por Asunción y pueden agarrar por calle San Martín. Y quienes vienen desde el oeste, el desvío es por calle Fríasilva. Y después ya agarran Crisóstomo Álvarez. Así que esos son los cortes que, como les decía, se van a mantener hasta el viernes a la mañana al menos, tal vez cerca del mediodía. Y van a liberar el tránsito luego de que desarmen este escenario. Perfecto. Entonces, hasta ahí la información sobre los preparativos para el Día de la Ciudad que se va a festejar hoy a partir de las 8 y 45.